Bueno muchachos, ahora vamos a utilizar un ciclo repetitivo Widen pero entonces acá vamos a crear otra variable entera ynt num materia esta variable va a ser el número de materias entonces el ciclo Widen trabaja parecido al ciclo for pero se utiliza cuando uno no tiene muy claro cuantas veces se puede repetir un proceso entonces yo acá me voy a copiar esto y lo voy a pegar en este caso acá si entonces ingrese el número de materias que cursa el estudiante y acá esto sería cantidad de materias y esto se va a llamar número num materias mate si ahora aquí utilizamos el ciclo Widen entre paréntesis vamos a colocar una variable que la voy a declarar aquí arriba como entera y le voy a llamar contador de veces esto va a ser se va a llamar aquí falta un punto y coma contador de veces entonces acá contador de veces lo voy a inicializar en cero también ya que contador de veces tiene que ser ay mi dios ahora que vamos a hacer en este caso esta llave terminaría acá abajo terminaría acá abajo que pasa que pasa que si yo no incremento este valor se va a hacer un ciclo indefinido y lo debo de incrementar en uno cada vez que yo incremento a una cantidad de fija sería un contador a diferencia del acumulador que puede ser un valor que cambia que varía entonces contador de veces va a ser igual al contador de veces más uno entonces vamos a compilar el programa al compilarlo número de estudiantes uno ingrese el número de materias que cursa el estudiante voy a colocar dos ingrese el número de exámenes esto vendría a ser para la materia número uno entonces aquí vendría a ser un examen ingrese la nota 10 ingrese el número de exámenes voy a colocar dos esto sería ya para la materia número dos ingrese la nota 10 ingrese la nota 10 y me muestra el promedio es 10 yo les había calcular pedido ayer que calcularan el promedio general de todos los alumnos pero ahora quiero que me calculen el promedio que tiene un alumno por el grupo de materias que el cursa me traiga ase las las des os o o Gracias.